Música ¿Cómo logramos desde la comunicación mover voluntades? ¿Y qué mejor que contar historias como lo plantean ellos? Y aquí ustedes lo pudieron ver, historias contadas desde lo escrito, desde la televisión, desde los radios Música Les estaremos diciéndoles a través de este taller de radio, cómo contar historias para la radio Cómo contar nuestras historias para la radio Un compañero lo va a hacer para la televisión, el otro compañero lo va a hacer para las redes sociales Y también para los medios impresos, ¿por qué? ¿por qué no? Podemos tener aquí en San Antonio un medio impreso Música Porque siempre he pensado que eso no es para mí Pero nunca me iba a ensayar si lo puedo hacer Y si uno tiene la positividad puede hacer cualquier cosa Lo que más me ha gustado son como uno puede editar los videos que haces Lo que uno puede subir a las redes, cosas así como informativos Pondré en práctica porque es unas cosas que estamos aprendiendo y nos van a servir mucho en nuestro vivir Cuando veamos un taller así, vengamos, aunque no nos inviten Porque a veces aprendemos mucho y porque no nos invitaron, nos agrandamos y no venimos Vamos a grabar esto en audio con esta grabadora de audio Que este es el teléfono en este caso Y como vamos a hacer un video podcast, vamos a grabarlo en video Venimos a hablar con el señor Otonial Caicedo Arroyo Le vamos a preguntar sobre la madera Para usted, la madera, ¿qué papel tiene importante? Bueno, la madera tiene un papel muy importante en esta medida Es el punto primordial, el eje de nosotros acá Es donde más frecuente nos llega la fuente Donde podemos conseguir lo que necesitamos Música Grabando Sonido Grabando Diga grabando Eso Acción Me ha parecido súper bien Porque hemos interactuado con otras personas que han venido desde afuera Música Y hemos aprendido demasiadas cosas Aprendí a cómo editar un video A cómo hacer una cuenta en las redes sociales Y a cómo hacer una entrevista A redactar Y a aprender de la otra persona Yo por el estilo no sabía que era eso No me he interactuado con eso Y ahora que lo vengo viendo Es una fuente de vida para todos Para nosotros Y podemos vivir de eso Esto nos sirve para nuestra vida cotidiana Para ayudarles a niños más pequeños Que vayan viendo Cómo es este proceso Y para ayudar a algunas personas que no saben Paso a paso Tiene su foto La descripción Los pases Desde el Este taller Hemos sacado mucho fruto De este taller Porque nos ha servido Todas las enseñanzas Que ustedes nos han dado Hablando directamente De la comunicación Que es parte muy importante En el río Y de todas maneras Las prácticas Nos han servido mucho Pienso que la memoria Como los niños Que tienen tanta inteligencia Veo a unos muy animados Tienen ganas Y deseos Como de seguir eso ¿Qué falta? Falta que ahora ellos Verdaderamente le pongan amor A esto Que no se quede ahí plasmado Porque muchas veces pasa eso Cuando uno no le tiene mucho amor A las cosas Todo pasa así nomás Como de carrera Entonces eso falta Como uno mayor De aquí en adelante Decirle muchachos Esto que se hizo Es algo muy importante Hoy Si mañana a usted Le prestan atención Que esto mañana le sirve De eso pueden vivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!